Entre una importante multitud, Bernardo Ñoño Elías, ex senador del partido de la U, luego de recobrar su libertad, llegó a su natal Sagún, alboroso total. Es el hijo del pueblo, es el hijo al que todos han querido, el hijo al que muchos le profesan fidelidad, política, amistad personal y el reconocimiento de tantas obras que transformaron a esa municipalidad. Sin importar lo que ocurrió, la gente admite que cometió efectivamente un error que ya lo reparó ante la justicia y es hora de ser recibido como un hijo de casa. El Ñoño Elías para mí significa un hombre de fe, de apoyo, que los seres humanos nos equivocamos, pero este valiente rectificarnos ya pagó por lo que hizo y que Dios lo bendiga y que siga gestionando por este municipio que volvió 13 años atrás en esta administración que tenemos. El Ñoño Elías aquí en cualquier parte, es el papá de los pollos y el líder de Elías en Sagún. El cacique electoral de la costa caribe colombiana, enredado con el tema de la multinacional Odebrecht, dijo que le han podido quitar absolutamente todo menos el cariño del pueblo y remata con una frase, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin palabras, ya vamos a saludar a la gente que es lo importante y bueno, le pudieron haber quitado muchas cosas a uno, lo único que no le quitan es el cariño del pueblo. Muchas gracias. ¿Qué es así? Alegría, 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 esas son las raíces, el arraigo. Por eso cada vez que llega uno acá despierta el sentimiento de hermandad, de ser hijo, de ser padre, de ser todo. Acá lo quiere mucho uno y eso es lo importante. Pues yo no estoy aquí ni estamos hablando de política. La libertad condicional tiene unos parámetros que yo tengo que cumplir rígidamente porque yo tengo mucho respeto con la justicia. Entonces, aquí no estamos haciendo política, estamos recibiendo el cariño de la gente que, como te dije, me habrán podido quitar seis años de mi vida, pero el cariño de la gente ese sí no me lo van a quitar. Y te digo algo, quien esté libre de pecado, que tire la primera pieza. Ñoño Elías sale en el preciso instante en el que se están moviendo candidaturas políticas, aunque reitera que su intención no es intervenir. Todos saben que un saludo es prácticamente una orientación política.